La selección a las 9 de la noche en el estadio Antonio Liberti de River Plate, toda la selección argentina y de Panamá. Y estamos desde hace unos días queriendo saber cómo va a ser el operativo de seguridad, no solamente por los jugadores, sino también por la gente, para los que vamos a ir mañana al estadio. Y además para los que viven cerca de la cancha de River y para los que tienen que circular por ahí, porque la idea es que se cierre hoy a partir de las 10 de la noche por el barrio de River. Vamos a llegar, ¿no? Ahí caminando. Yo voy a ir en Uber, ¿hasta dónde me llegaran a ir? Bueno, para eso hemos contactado nada más y nada menos que a Guillermo Madero, director del Comité de Seguridad de Fútbol de Cava. Hola, Guillermo, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Acá Diego Pérez, Esi, Pirolo, Mercordero, Mercordero. ¿Cómo andamos? Bien, ¿y vos? Acá frené un segundito con el auto. Ah. Muy bien, muy prudente. Para poder escucharlo bien, como ya tengo una infracción. Ah, bien. Flor de laburo estás teniendo, ¿no? Para estos días. Sí, estamos corriendo un poco más, pero también estamos acostumbrados a vivir en este, digamos, todo evento masivo es crítico. Esto va a ser un evento particular, tiene sus particularidades. Sí, a ver, un evento masivo, hablamos de un superclásico, por ejemplo, en inmediaciones de River, que se ha vivido más de mil. La que tiene a favor, Guillermo, que no tiene contra acá. Claro, no tiene contra. Vamos a tirar todo para el mismo lado. Pero en un operativo de esa característica, ¿es uno similar al que se aplica a partir de esta noche o está más intenso? Porque imagino que la cantidad de gente que va a ir con y sin entrada es mucho más de lo que uno puede imaginar. Sí, acá no hay un tema de posibilidad de violencia entre hinchadas ni riesgo del tema barra brava, que son temas que estamos más acostumbrados. Acá el problema que se puede llegar a dar es la masividad que tiene esto, la cantidad de gente que se acerca, que termina pudiendo producir algún tema que nos compete a la seguridad. La gran masividad, la organización de la cantidad de gente es el tema que tenemos acá. Para eso, bueno, hemos desplegado un operativo que es más grande que de lo costumbre, con más horas de anticipación, con más controles. Y bueno, para esto hay que planificar y hay que trabajar coordinado para que todo se agoyen. Me imagino que hasta un determinado lugar uno puede estar y después ya, si no tenés entrada, no. Porque también lo que puede provocar un desmán es aquel que no tiene entrada y de repente quiere comprarte y por ahí te manotea la entrada porque puede pasar eso. ¿Eso lo tienen previsto también, Guillermo? Sí, claro. Por eso, para cualquier partido de la selección que hemos tenido hay un control de molinetes electrónico donde uno pone la entrada. Para este partido se ponen tres controles electrónicos. Y ya en la punta de cada uno de los accesos ya va a haber dispositivos de control electrónico para que ninguna persona que no tenga entrada pueda acercarse a las inmediaciones. En todo lo que es Libertador y Mudadondo, Libertador y Quinteros, Monroy, Fibral Corta, El Puente, La Bruna, van a haber ya controles electrónicos perimetrales con dispositivos tipo PDA que ya se va a estar verificando que no haya nadie que no tenga entradas que se pueda acercar. Y después van a haber dos controles electrónicos más, más líneas de cacheo, más tribunas seguras. Son cinco controles que van a pasar hasta llegar al estado. Es una buena idea, Guillermo, que se abran las puertas tan temprano con shows como para que gradualmente el público vaya entrando y cuando se acerque la hora del partido, porque mucha gente termina de laburar 6, 7 de la tarde, como el caso mío, y de ahí me voy a la cancha y por ahí no hay tanta aglomeración, ¿verdad? Eso es una muy buena idea, lo que siempre pedimos nosotros en estos casos. Para que se den una idea, en un partido típico son dos horas antes, en un River Boca puede ser hasta cuatro horas antes de apertura y en este caso hay cinco horas antes. Bien. En esas cinco horas antes van a estar los Totora, van a haber un montón de conjuntos, o sea que de entrada ya la gente va a tener un entretenimiento. Es realmente mucho más que un partido de fútbol, es un gran espectáculo, un gran festejo y la gente va a estar muy entretenida. Así que el hecho de que llegue temprano ya a partir de las tres y media es lo que nosotros recomendamos para después seguir el festejo hasta altas horas de la noche. Guillermo, también recién decías que es un operativo coordinado, un operativo en conjunto que supera al promedio de lo que generalmente se despliega para un superclásico como recién mencionabas. Y en este caso saber aproximadamente cuánto personal va a estar a disposición para poder coordinar todo este operativo de seguridad y que salga todo en paz y en tranquilidad. Sí, Mercedes, van a haber 1.600 efectivos de policía de la ciudad. Comúnmente para un River Boca hay unos 1.200, o sea que ya tenemos unos 400 efectivos más y además tenemos 200 efectivos más controlando lo que es tribuna segura, o sea que ya tenemos 1.800 efectivos. Después hay 1.000 personas de seguridad privada, o sea que tenemos 2.600 personas abocadas directamente como estructura del organizador para la seguridad de este evento, que es un número mundial. Claro, porque digo, son 80.000 personas que tienen entrada, entonces ya tenés esa cantidad garantizada. Puedes ser fanático, como decía Diego, que puede acercarse sin entrada y quedar en las inmediaciones. Esa gente que llega, bueno, acá Diego decía, yo tengo que salir volando, me tomo un Uber. El que llega con vehículo y que va a quedar en inmediaciones de River y tiene que buscar dónde estacionar. ¿Qué va a pasar con los operativos en cuanto, por ejemplo, a trapitos, vendedores ambulantes? ¿Qué es también otro foco que lleva a veces un conflicto por fuera de lo que es el show, que obviamente hoy abre las puertas no solamente a los hinchas, sino más a una expectativa familiar, porque hay gente que va con sus hijos, porque es todo un evento. Vos lo decías, no es solamente un partido, sino también un show. Entonces, ¿qué se hace además de todo este operativo policial, que es como para garantizar la seguridad, para aquellos que después vos vas con tu auto y te quieran cobrar una fortuna, un trapito? Son dos operativos en uno, en realidad. Es el operativo que ahí está marcado en rojo, que es todo lo que tiene que ver con la gente que va a ingresar y estas 80.000 personas. Y en todas las inmediaciones hay otro operativo que se trabaja sobre trapitos, se trabaja sobre también todo el tema de reventa. Se trabaja hasta con los garages. Esto se ha trabajado mucho en los recitales, cuando estuvo Coldplay y demás. Hubo un garage que se aprovechan y cobran fortuna. Tal cual. Hasta los taxistas también. Se va a trabajar también sobre eso. Sobre todo lo que sucede en lo que nosotros llamamos el tercer anillo, donde no es en los controles ni hacen al operativo en sí, pero es otro operativo en las inmediaciones específico para esto también. A partir de hoy a las 10 de la noche se hablaba que la zona del Monumental y toda la gente que vive por el barrio de Núñez, incluso se tenía como que acreditar que vivía ahí para poder ingresar. ¿Es así como que los accesos van a estar bastante restringidos desde hoy a la noche? Sí. Hoy a partir de las 10 se implanta el operativo. Toda esa zona que recién vieron marcada es que tiene que ver con las calles Monroel, Libertador, Udaondo y lo que es el Puente de la Bruna. Ya queda cerrado. La gente del barrio, por supuesto, va a poder entrar. Pero después todas las personas que son ajenas al barrio ya no van a poder ingresar más, salvo que tengan alguna acreditación. Así que esa es la manera que nosotros tenemos para tener toda una zona limpia, una zona segura, y que podamos trabajar todo el día de mañana con tranquilidad. Acá se hacen controles de los tachos de basura, de los autos que están mal estacionados. Se trabaja mucho en toda esa zona para tener los medios para que 80.000 personas puedan ingresar de buena manera al estadio, de una manera fluida. Entendamos que estamos hablando casi de una ciudad entera que se transporta a un barrio. ¿Los ingresos a pie, por dónde van a ser? ¿Desde dónde uno puede entrar ya al estadio? Por cuatro, Diego. Cuatro. Uno que viene por Fibral Corta y Monroe. Ese es para la gente que va a la platea San Martín. Por Libertador y Quinteros. Ahí tiene el mapa. Va directo a la Centenario. Y para los que van a lo que es la Sibori o la Belgrano, pueden entrar por Udaondo y Libertador o por el Puente de la Bruna. Y pasando lugones en los clubes que están cerca del río, van a haber estacionamientos para la gente que quiera ir pagos. O sea que van a poder estacionar para la gente que tiene que ir a la Sibori o a la Belgrano. Lo mismo con la gente que viene por Udaondo. Están sectorizados. O sea que esto hace también que nos va a facilitar que la gente sepa por dónde tiene que llegar y a qué tribuna tiene que ir. Son cuatro sectores. Recién hablábamos de la seguridad de estas 80.000 personas que van a asistir a este espectáculo deportivo. Pero por el otro lado también está la seguridad de los jugadores. Exactamente. Porque el otro día, digo, a ver, Messi fue a una parrilla en Palermo y explotó el lugar, explotaron las inmediaciones. Y también mucho se habló de cómo iban a llegar los jugadores, si iban a entrar medio camuflados en autos como para que no se supiera que estaban ahí. Hasta se habló de entrarlos con un helicóptero. Se barajó de todo. En esto, ¿qué tiene que ver con la seguridad de los jugadores? ¿Ustedes también intervinieron? Sí, Mercedes, eso es, digamos, es así como le decís, tal cual. Y vamos a reservar esa información de cómo van a llegar para evitar justamente cualquier tipo de aglomeración. Fíjense lo que pasó con Messi y la parrilla en Palermo. La gente cuando tiene tiempo empieza a crecer, van a exponenciar la cantidad de gente. Es una cuestión de información y tiempo. Ellos tienen la información. Y cuanto más tiempo pasa, la gente puede crecer, de manera exponencial. Si Messi no salía en el momento que salió, podía colapsar todo el barrio de Palermo. Claro. O sea que acá nosotros tenemos que trabajar mucho sobre la no información a la gente para dónde va a ir la selección, para que no tengamos el problema que se tuvo en los festejos de Juan Salmo Campeón. Bueno, pero Guillermo, si tienen varias calles cerradas, podrían hacer el ingreso perfectamente por las calles que no están habilitadas para que la gente común pase. Y un poco va a hacer eso. Porque si cierran todo por algún lado y la gente accede por un lado, la parte que está cerrada del puente de la Bruna, de Udabondo, de todo eso, es un acceso directo de los jugadores. ¿Pero no te va a decirlo? ¿Pero no te va a decirlo? ¿No te va a decirlo? ¿Pero no te va a decirlo? ¿Pero no te va a decirlo? Tenemos distintos accesos terrestres preparados y no terrestres y aéreos también. Están todos previstos. Se baraja toda la asociación. Para mí terminan jugando la cancha de Boca. Defecto sorpresa. La experiencia de lo que fue, claro, la llegada de los jugadores en el festejo tras ganar la Copa, me parece que es el mayor desafío poder meterlos dentro de la cancha mañana. Más allá de todos los objetivos. Exactamente. Ese es el gran desafío. Exactamente. Vos no vas a decir nada, pero la idea es que lleguen temprano al Estadio Monumental y que almuercen ahí. Eso es lo que a mí me había llegado. No sé cómo va a llegar cada uno. Eso pedimos. Sí. Ahora se lo pedimos. Cuanto más temprano llegue, claro. Si llegan de la noche, contentos nosotros también. Sí, claro. Por eso River cierra las puertas. De hecho, los chicos que tenían clase mañana van a tener clase virtual. Muchos de los colegios que están alrededor de la zona de River van a tener clase virtual o no van a tener. Y recién abren el sábado, porque como el viernes es feriado, hay muchas actividades sociales del club que las van a cerrar, ¿no? Sí, sí. Por eso es que lo que decía recién, a veces no se toma envergadura de lo que significa que es una ciudad entera que se transporta a un barrio de poca cuadra. Realmente 80.000 personas, es mucha gente y más toda la gente que va a haber dando vueltas producto de estos festejos que todos quieren ver a la selección. Seguro. Bueno, Guillermo, gracias por estacionar el auto. No lo habrás puesto en doble fila, no. 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 Estación ha sido mejor igual. No fue sincero. Te voy a desear que tengas la menor cantidad de trabajo posible mañana, que se sea leve, que sea tranquilo, que sea en paz. Y que puedas estar tranquilo vos también, porque es una responsabilidad enorme también para vos y para todo tu equipo. Así que, que sea en paz y que todos podamos disfrutar y que vos también puedas disfrutar. ¿Vas a ver el partido? ¿Vos entraste a la cancha? ¿Conseguiste entrada? Claro. No lo puede decir. Tiene que supervisar desde adentro, imagínate. Aparte, él entra, va a todos los partidos. Nos vemos. Muchísimas gracias, gracias por esta nota. Gracias, bueno, ahí está. Guillermo Madero, la verdad que estuvo bueno. Me imaginaba que no nos iba a decir cómo iba a ser el operativo, porque si no, no se va a aparecer el lugar. Claro, si tiene sentido. Habría que dar informaciones falsas. Información falsa. Vamos a entrar por claro. Si te dicen y entran por un helicóptero, ya está, la gente se va a colgar en un dron. Y no viste que se subieron a luces de mercurio, cuando pasó lo del obelisco. Señoras y señores, después de esta hermosa luz,